Ando sufriendo, sufriendo por un amor Traigo una pena clavada en el corazón Porque a la que amo me niega su comprensión Tanto la adoro que he perdido la razón Mire mi amigo, no se dé a la borrachera Si es que la adora, dele tiempo a que lo quiera Dígale a ella, que la adora hasta que muera Es muy bonita y ha de ser su compañera Ay que tristeza es vivir enamorado Cuando por ella nos sentimos despreciados El corazón se siente desconsolado Que sufrimiento amarino ser amado Y ahí se lo dejo mi compa Juan Que sufrimiento a que lo quiera A mi no me ama, creo que a usted siempre lo ha amado Si es que no sabe, usted es el afortunado Ay que tristeza es vivir enamorado Cuando por ella nos sentimos despreciados El corazón se siente desconsolado Que sufrimiento amarino ser amado